Curso de uso y manejo máquina Overlock 8002D. La máquina Overlock sirve principalmente para realizar costuras de borde, para que estos no se los deshilachen, y también para unir telas. Todas nuestras máquinas Overlock cuentan con la perilla de arrastre diferencial. Esta perilla se utilizará dependiendo de la tela con la que vamos a trabajar. Parte de 0.5 y llega hasta el 2.0. Si vas a trabajar con telas delgadas, por ejemplo, una seda o una gaza, trabajaremos con arrastre 0.5. Si vas a utilizar una tela de mediano grosor, por ejemplo, una crea o una popelina, trabajaremos con arrastre 1.0. Si trabajaremos con telas elasticadas, colocaremos 1.5. Y si trabajamos con telas gruesas, por ejemplo, mezclilla o cotele, trabajaremos con un arrastre 2.0. Si tú colocas una tela y esta se recoge, eso es porque el arrastre está muy alto. Por lo tanto, puedes ir seleccionando los puntos que van intermedio para encontrar el ajuste perfecto. La perilla que se encuentra en la parte superior de nuestra máquina corresponde al largo de puntada. Mientras más largo, más separada se verá nuestra costura. Se recomienda utilizar un número más alto si trabajas con telas más gruesas. También podrás observar una letra R, la cual vamos a utilizar especialmente para realizar costura de roulette. Y más abajo podrás observar el volante de nuestra máquina. El volante siempre se moverá tal como indica la flecha, hacia delante de nuestra máquina. En la parte frontal de nuestra máquina podrás observar cuatro perillas. Estas corresponden a los tensores de los hilos. Las dos superiores corresponden a la tensión de los hilos de las agujas. Y las dos inferiores corresponden a la tensión de los hilos de los crochet. Esto funciona de la siguiente forma. El tensor amarillo corresponde a la aguja izquierda. El tensor azul corresponde a la aguja derecha. El tensor rojo corresponde al crochet superior. Y el tensor verde corresponde al crochet inferior. Siempre que enhebremos la máquina, colocaremos nuestros tensores en cero. Si quieres realizar una costura estándar, una vez enhebrada la máquina, colocaremos 3, 3 para las agujas y 4, 4 para los crochet. Si consideras que uno de los hilos queda suelto, puedes ir ajustando la tensión a mayor número, mayor será nuestra tensión. Lo primero que vamos a realizar en nuestra overlock será el enhebrado. Para esto levantaremos la barra guía hilos, así. Nuestra overlock siempre se va a enhebrar de derecha a izquierda. Tomaremos el cono de hilo y lo colocaremos en el primer portaconos que observamos aquí. Recuerda que siempre va a ser de derecha a izquierda. Tomaremos el hilo, lo pasaremos de adelante hacia atrás por el agujero que podemos observar y nos devolveremos de atrás hacia adelante por el espacio que está abierto. Así. El primer hilo que estamos enhebrando corresponde a toda nuestra guía de color verde. Tomaremos el hilo, lo pasaremos de arriba hacia abajo por el de la izquierda y lo volveremos a pasar de arriba hacia abajo por la derecha. Así. Tomaremos nuestro hilo, lo pasaremos por el guía de hilos que corresponde y nuestro tensor recuerda que debe estar en cero. Pasaremos el hilo por el tensor y bajaremos por el costado. A continuación vamos a abrir nuestra máquina y aquí adentro puedes observar un mapa de enhebrado. Recuerda que vamos en el color verde. El siguiente punto es este y lo pasaremos de derecha a izquierda a presión. Así. A continuación enhebraremos estos dos que vemos acá. Los vamos a alinear moviendo el volante hacia nosotros. Una vez alineados, pasaremos el hilo de forma directa. El siguiente punto que enhebraremos es este que vemos acá. Es un poco más complejo porque está escondido. Abriremos la máquina hacia la izquierda y pasaremos nuestro hilo también hacia la izquierda. Nos ayudaremos con la pinza. Luego tomaremos el hilo con ambas manos y lo pasaremos a presión de abajo hacia arriba. Así. El hilo entonces quedará a nuestro lado izquierdo. A continuación moveremos el volante y aparecerá el siguiente punto verde. Eso. Tomaremos el hilo y lo pasaremos de izquierda a derecha. Este hilo debemos sacarlo por el lado derecho. Para esto moveremos el volante y aparecerá nuestro hilo. Lo tomaremos y lo sacaremos completo. Para finalmente enhebrar el crochet que se encuentra más adelante. Y este hilo lo pasaremos completamente hacia atrás de nuestra máquina. Luego seguiremos con el siguiente hilo. Este corresponde al tensor rojo. Por lo tanto, todas nuestras guías serán de color rojo. Haremos exactamente lo mismo. Pasaremos de adelante hacia atrás y nos devolveremos por arriba. Luego en el panel pasaremos de arriba hacia abajo por el orificio del lado izquierdo que corresponde al color rojo y nuevamente de arriba hacia abajo por el de la derecha. Pasaremos el hilo por nuestro guía hilos. Nuestro tensor debe estar en cero. Pasaremos el hilo por el tensor y bajaremos por el costado. Recuerda que estamos enhebrando el color rojo. Y también que tienes un mapa de enhebrado dentro de la máquina con el cual te puedes ayudar. Tomaremos el hilo y lo pasaremos de derecha a izquierda. Y el siguiente punto será de abajo hacia arriba. A continuación pasaremos el hilo por esta guía de hilo que vemos acá. De derecha a izquierda y terminaremos enhebrando el crochet superior. Pasaremos el hilo hacia atrás y lo sacaremos completamente por donde mismo dejamos el otro. Cerraremos la máquina y continuaremos enhebrando con el siguiente hilo. Repetiremos exactamente lo mismo que con los dos hilos anteriores. De adelante hacia atrás y me devuelvo por el espacio abierto. Paso de arriba hacia abajo y de nuevo de arriba hacia abajo. Recuerda que los tensores deben estar en cero. Pasaremos por el tensor azul. Luego por este guía de hilos, por el de arriba, pasaremos por el siguiente guía de hilos, por el de la barra de la aguja y finalizaremos enhebrando la aguja de la derecha. Y pasaremos el hilo por el mismo lado por el que han pasado los dos anteriores. Y finalmente con el hilo de la izquierda. Repetiremos lo mismo. Pasaremos por el tensor y directo a este tira hilos. Y enhebraremos la aguja de la izquierda. Todos los hilos deben pasar por entremedio de nuestra máquina. Para partir cosiendo, lo primero que vamos a hacer es conectar la máquina al cable de poder y encenderla. A continuación, revisaremos si nuestra máquina quedó bien enhebrada. Para eso, tomaremos los hilos y coseremos con mucho cuidado. Presionaremos el pedal y si la cadeneta queda hecha es porque está bien enhebrada. Así. A continuación, le daremos la tensión a nuestros hilos. Colocaremos tres y tres en las agujas y cuatro, cuatro en los crochet. El largo de puntada podemos ir probando entre dos y cuatro. Y el arrastre dependerá de la tela que vayamos a utilizar. En este caso, voy a probar con una crea. Por lo tanto, coloqué arrastre diferencial en 1.0. Recuerda que estamos trabajando con dos agujas. Cuando trabajamos con dos agujas, nuestra máquina hace una costura de seguridad. Esto se utiliza principalmente para unir dos telas. Tomaremos nuestra tela. Subiremos el prensa telas. La colocaremos bajo el prensa telas. Bajaremos este. Y recuerda que nuestra máquina tiene un cuchillo el cual corta los bordes de nuestras telas. Debes coser con mucho cuidado. Para retirar la tela, solo debes seguir cosiendo hasta tener el largo de cadeneta aproximado para poder cortarlo. Nuestra máquina al costado izquierdo tiene un cortador de hilo. Y así quedará entonces nuestra costura estándar con costura de seguridad. También tenemos la opción de coser solo con una aguja. Para esto, retiraremos el hilo de nuestra aguja derecha. Dejaremos el tensor en cero para sacarlo. Y retiraremos también la aguja. Utilizaremos nuestro destornillador finito. Soltaremos el tornillo de la aguja. Y trabajaremos solo con la aguja de la izquierda. Cuando utilicemos solo una aguja será principalmente para realizar bordes en nuestras costuras para que éstas no se deshilachen. En este caso, trabajaremos solo con una capa de tela. Subiremos el prensa telas y colocaremos nuestra tela. Coseremos con mucho cuidado. Si te fijas, es una costura mucho más sencilla. Recuerda entonces que podemos trabajar con dos y con una aguja. Trabajamos con dos agujas cuando vamos a unir telas, ya que ésta trae una costura de seguridad o de refuerzo. Y trabajaremos solo con una aguja cuando realicemos solo el borde de una capa de tela. Así. También podemos realizar la costura de roulette. La costura de roulette sirve principalmente para realizar los bordes de pañuelos o de vestidos en telas delgadas. Abriremos la máquina. Y debemos cambiar nuestro botón rosado de S a R. Para esto, abriremos ambas puertas de nuestra máquina. Bajaremos el cuchillo. Para bajar el cuchillo, presionaremos la perilla que está más hacia atrás de la máquina. Y lo bajaremos. Así. Completo. Luego, presionaremos la perilla que está más adelante. Así. Y moveremos el botón rosado a R. 9. Volveremos a subir el cuchillo presionando nuevamente la perilla de más al fondo y dejando el cuchillo en su posición original. Cerraremos la máquina. Y la regulación será de la siguiente forma. Para realizar el roulette, solo trabajaremos con una aguja, la de la derecha. Y los tensores irán de la siguiente forma. El tensor amarillo irá en cero, ya que este no lleva hilo. Recuerda que estamos trabajando con la aguja de la derecha. El tensor azul irá en número 5. El tensor rojo, que corresponde al crochet superior, irá en número 6. Y el tensor verde irá en número 7. El largo de puntada irá en R. Y el arrastre diferencial dependerá de la tela que vamos a utilizar. La mayoría de las veces se utiliza en 0.5, ya que el roulette es especial para telas delgadas. Tomaremos un trozo de gaza y probaremos el roulette. Coseremos con mucho cuidado. Así es como quedará el roulette. Este ha sido el curso de uso y manejo de la máquina Overlock 8002D. Si quieres ver más videos como este, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Janome Chile. Buscarnos en Facebook como Janome Chile. Seguirnos en Instagram como Janome-Chile. Y si quieres ver más de nuestros productos, recuerda visitar nuestra página web www.janome.cl www.janome.cl